Esto es de lo que todos estamos hablando Los premios Oscar se vuelven un troleadero Empezando por Jimmy Kimmel, quien no dejó pasar ninguna oportunidad para burlarse de Trump de una manera inteligente Incluso le mandó tweets preguntándole si estaba despierto y hasta le mandó saludos de la sobrevalorada Meryl Streep Pero sin duda el mayor troleo se los llevaron los de La La Land, a quienes por error les dieron el premio de mejor película Y ya cuando estaban así en pleno chilladero y agradeciéndoselo a la familia Le aplicaron la de dice mi mamá que es siempre, ¿no? y se lo dieron a Meryl Ojalá se hubieran equivocado así con la elección de Trump Pero no le hagan eso a Emma Stone, ella no se lo merece Brujas se juntan para hechizar a Trump y hacer que deje la presidencia Y hasta sorprendentemente Lana del Rey también le entró a este movimiento Para hacerle un abracadabra a la persona que nos ha hecho odiar el color naranja Subiendo una imagen con fechas que pensaron que eran próximas presentaciones Aunque en realidad eran los días en los que estarían haciendo los conjuros Aunque si de eso se trata pues háblenle a Daniel Radcliffe Que ya tiene experiencia derrotando engendros del mal O a Emma Watson, así si no lo logra Si mínimo no se hechiza las pupilas Plagian diseños de mujeres indígenas otra vez Esta vez fue una marca española la que se inspiró casi casi al grado de fotocopiar Algunos de los diseños de los huipiles que utilizan mujeres chinantecas de Oaxaca Aunque tristemente no es la primera, pues hace dos años una casa de moda francesa también lo hizo No, pues así lo hubiera aplicado cuando era mocoso No maestra, me estaba inspirando en el examen de mi compañero de alazo Microsoft se une a la policía federal en contra del cibercrimen Así es, ahora nuestras autopistas informáticas serán patrulladas en conjunto con esta compañera Que no nos cae nada mal, sobre todo después de que México fue considerado el segundo lugar en ciberataques No, pues ahora lo único que me preocupa es que Bill Gates se entere de las cositas raras que googleo Y cuando me dejan en visto Este fue el BreakPN, lo irrelevante que a todos importa